hola hola a todos, ¿qué tal estáis? yo soy Carlota, bienvenidos un día más a mi canal, perdonad mi cara de recién levantada bueno, ya llevo media horita levantada, son las 9 y media hoy es lunes 2 de octubre y os traigo un día conmigo sí, hoy es un día conmigo porque tengo bastantes cosas que hacer vamos a hacer una cosa muy interesante que os quería enseñar de hecho es la razón principal por la que estoy grabando esto, pero de eso ya hablaremos más tarde por ahora lo que tengo que hacer es un trabajo de la universidad y trabajar un poquito porque sí, sigo en la universidad mucha gente me lo ha preguntado, estoy de manera online, sigo con la misma carrera, publicidad y diseño digital en Madrid pero viviendo en vivo, lo cual está genial, así que no os preocupéis, aunque dudo que estuvierais preocupados porque si yo no estoy, vosotros tampoco tendríais que estarlo, así que sigo con la universidad, sigo trabajando sigo creando contenido, todo sigue como siempre y en su curso yes entonces, bueno, ya me he terminado mi primer café ayer fue el día del café, me enteré muy tarde para mí todos los días son el día del café estoy como muy espesa, lo siento y mira que no es muy pronto, hoy me he despertado bastante tarde para ser yo pero, como dice mi madre, a empezar el día con alegría no seré yo la reina de acumular tazas en mi habitación, verdad mi madre me va a echar de casa, bueno, bueno, he terminado el trabajo en la universidad he ordenado la habitación persona productiva a las 10 y media de la mañana, así soy y debería grabar un vídeo de Shane más que nada, no es urgente grabar ese vídeo, pero tengo un montón de maquillaje que probar, que quiero usar en mi día a día y es como que tengo ansia viva porque quiero hacer el vídeo de primeras impresiones no sé si cuando suba este vídeo yo habré subido el de Shane o no pero el caso es que seguramente lo grabé hoy cuando mi madre se vaya porque como que, que no me importa que mi madre esté en casa bueno, 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 bueno me ha enlizado el pelo porque últimamente mi pelo como que está un poco revolucionario iba a ser una mañana tranquilita de estar en casa coffee, coffee, coffee pero voy a quedar con una amiga que no veo desde hace tiempo la vi la semana pasada, pero para no tardes mucho tiempo y es chivo conmigo así que vamos a elegir look quiero estrenar la falda de Shane que os enseñé en el último haul que si no lo habéis visto podéis ir a verla y por encima un jerseicito porque es como que hace calor pero está nublado un tiempo muy raro para ser otoño o sea, ayer en Diego hizo 30 grados 30 grados hay veces que no los hacen ni en el propio verano en Galicia o sea, por favor, ¿qué le está pasando a este cambio climático? bueno, pues que está cambiando, en fin vale, tengo ya aquí la falda que es que esto me olvidé de deciroslo en el haul anterior pero los vaqueros de Shane vienen con un olor horroroso, ¿vale? o sea, yo tengo unos pantalones que los he lavado como unas muchas veces y siguen oliendo a ese olor característico de los vaqueros de Shane o sea, esto nada más vino yo lo he hecho a lavar porque olía que, en fin es como más ligero el olor pero aún así sigue oliendo un poquito a... a Shane no sé qué ponen por encima hace 22 grados yo me estoy achicharrando ahora mismo pero después fue seguramente algo un poco de fresqui porque se levanta una ligera brisa entonces, no sé si llevarlo con un jersey o con una sudadera yo creo que mejor jersey puede ser este azulito marino de Primark vale como veis no estoy con el jersey azul porque he cambiado de opinión qué raro en mí, ¿verdad? en fin, me he puesto esta camiseta que es de persca del año pasado que es de manga larga porque pensé que con el jersey igual iba a tener un poco de calor entonces, en vez de un jersey de manga larga pues una camiseta de manga larga que es un poco más finita y siempre puedo hacer raca raca si tengo calor evidentemente con la falduki esto queda feísimo no me voy a maquillar porque... porque luego quiero grabar lo de Shane donde voy a estar probando maquillaje no me apetece maquillarme luego desmaquillarme para volver a maquillarme y desmaquillarme en fin entonces lo único que voy a hacer es echarme un poco de crema solar y bueno, no sé si echarme esta o esta esta me la compré el otro día que es en Sprite porque sinceramente las brumas de crema solar son lo más cómodo para echarse crema solar todos los días, sinceramente entonces me cogí esta en Druni es de agrado es la bruma facial solar y de paso también me compré en Druni porque bueno, en fin mis desodorantes favoritos son estos que son de Chili, ¿vale? me encanta el olor huele a limpio, huele a fresco me encanta y no los venden en el supermercado al menos a los que voy yo entonces pues aproveché y compré un montón de cosas en Druni que me hacían falta pero bueno creo que voy a echarme esta vez en crema porque siempre te cercioras más de que llegue a todas las partes de la cara y cuellito también listas creo que es el Get Ready With Me más rápida de mi historia ah, por cierto llevo deportivas adidas son nada más forum no sé qué bolsa llevar estoy bastante obsesionada con el que os enseñé de Shane la verdad o sea, lo llevo utilizando toda la semana desde que me llevo me voy a llevar este que viene a buscar mi amiga en un rato mi amiga Pauli así que en 3, 2, 1 cambiamos al móvil que yo sé que el audio no es el mejor pero es que mi cámara no me la voy a llevar a todos lados ojalá tuviera yo la poca vergüenza de ir por la calle grabándome con una camaraza pero no es el caso que por cierto mirad esta funda de móvil es del Shane qué maravilla por favor y ya súper nenas I'm so sorry for your love que me encanta por favor no me grabes por favor lo digo en serio como vea el vídeo y se haga en este lado vamos a tener movida guatía con la trenza porque me estaba al baño ocupado y no me pude peinar es que las dos últimas veces que quedé con Paula las dos veces estaba grabando entonces me dice chica avísame y me pongo mona pero que está guapa igual para te lo digo en serio no quiero fotos no paparazzis bueno bueno acabo de llegar a casa me pongo a grabar el vídeo que os comenté antes de Shane y os vengo a dar un anticipo de lo que está por venir en este vídeo ahora vacío luego no sabemos bueno así he acabado el vídeo de hoy iba a ser un look neutro el look de hoy pero finalmente no ya veréis este vídeo creo que sale más tarde que el vlog así que bueno ya lo veréis mirad como acaba todo esto he hecho un cuadro pero mi cara no mi cara no está hecha un cuadro mi cara es maravillosa ahora mismo me he ido a desmaquillar ya porque tenía purpurina bueno sigo teniendo purpurina alrededor de la cara por el brazo por todos lados soy una bola de discoteca ahora mismo aunque no creo que se aprecie en cámara vamos hasta aquí poco porque tenemos cositas que comprar yes estoy muy emocionada muy 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 emocionada pasas que cosa bueno chicos vamos aquí Woco y después a casa de Rebeca porque encontró el otro día unos gatitos monísimos y uno va a formar parte de nuestra familia estoy súper emocionada y nada ahora le veréis la carita tengo que ir a por pienso porque es uno distinto al de Luffy tenemos que ver primero si se lleva bien con Luffy porque en el caso de que no se lleven bien pues Luffy es prioritario en este momento pero bueno tengo muchas 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 vacas bueno he venido en vez de al que Woco a una tienda que hay al lado que es como un bazar y claro en los bazares hay cosas de mascotas y suelen ser mucho más baratas que sitios dedicados expresamente a cosas de animales entonces saber que encuentro por aquí que me pueda servir aunque bueno luego tengo que ir a por lo que viene siendo el pienso que eso evidentemente lo tengo que comprar en el que Woco he comprado comedero y bebedero que sé que no acaban bebiendo del mismo sitio del que comen pero bueno luego le he cogido esto que es una tontería costaba 4 euros una de estas cosas que le das y hace movimientos y entonces el gato se lo pasa en super pipa y después a modo de camita le he comprado como esta especie de almohada porque yo creo que al ser pequeñito bueno esto aún le va a servir para cuando sea más grande pero no sé creo que fue lo más práctico que vi lo que más le podía gustar aparte es de esta tela que pueden mamar Luffy que ya tiene 3 años sigue mamando por así decirlo el pelo de la manta del salón que eso es como un instinto que no se les va es flipante y ahora ya vamos de camino a casa de Rebeca a la casa de sus padres más bien para ir a buscar al gatito mirad quién está aquí y mirad quién está aquí uy que está temblando me lo llevo ahora al veterinario pero es más bueno o buena no sabemos si es hembra o macho pero vamos ni bufa ni maúlla está simplemente calladito pero hacesme ronroneo un poquito nosotros yo mi madre creemos que es chica por la cara que tiene tiene cara de chica tiene eyeliner la vimos un poco y yo creo que sí que es un chocho vaya o sea no creo que yo creo que es una chica a ver si tuviera otra cosa se vería ¿no? ¿dónde está? hola bueno os presento a Bruma una gatita de pelo largo de dos meses y medio tres y que está acojonada no lo siguiente por tres Rebeca ya sabéis que es la reina de encontrar gatitos que necesitan casa alrededor de la casa de sus padres y cuando vi a esta bueno Rebeca me mandó una foto por whatsapp al privado y yo dije esta gata se viene a casa le damos al veterinario la hemos desparasitado y bueno la semana que viene hay que llevarla otra vez está intentando buscar donde meterse porque bueno eso lo hizo también el primer gato que tuvimos y también Luffy que cuando llegan a casa buscan cualquier recoveco para meterse y hacer una bolita y que nadie les vea ¿verdad mi amor? una nueva integrante de la familia mira como se queda dormida ay por favor que cosa más que guapa es por favor que guapa lo que más me preocupa ahora es como se lleve con Luffy porque al final bueno hasta dentro de un mes no nos podemos juntar porque tenemos que cerciarnos de que no tenga leucemia y de que esté todo bien y que no le pueda pegar nada a Luffy y luego ya viene la adaptación pues de si se llevan bien si se llevan mal y ahora bueno yo tengo mucha esperanza en esta relación de Luffy y Bruma y bueno como buen gato ya está queriendo está viendo así todos lados con curiosidad de a ver dónde me puedo meter dónde no qué es esto qué es lo otro porque la curiosidad mató al gato ¿a que sí? esa era la razón por la que hoy estoy haciendo un vlog porque creo que es una razón bastante grande hice un vídeo cuando adoptamos a Luffy hice un vídeo cuando vino a casa Luna y atrás todo no le grabé vídeo porque no estaba yo en YouTube todavía pero es como algo que me gusta tener grabado como la bienvenida de los animales a casa y ahí está y ahí está Gracias.